Amigo, te digo cuál es tu problema, que no te gusta lastimar a los demás, pero si permites que ellos te lastimen a ti, que no te gusta lastimar a nadie, pero permites cosas que jamás harías, y qué bueno que seas un gran hombre y que te gusta entregar lo mejor de ti, eso es increíble, nunca dejes de ser así, pero sabes, hay una gran diferencia entre ser bueno y ser tonto, sabes cuando ella te va a extrañar, el día que te necesite y tú ya no estés para ella, el día que se dé cuenta que nunca va a encontrar un hombre como tú, el día que se dé cuenta de lo que perdió, te va a extrañar, pero ya será muy tarde, porque tú ya habrás tomado todas tus cosas y te habrás ido, así que sí, te va a extrañar, pero ese ya no es tu problema, si tienes a un hombre que te ama de verdad, cuídalo porque un día te enamorarás de quien no te quiere, y recordarás que despreciaste un amor verdadero, y no lo digo yo, lo dice la vida, sabes, algún día te vas a arrepentir, algún día lo vas a ver por la calle y dirás, wow, ese hombre era mío, y te va a doler tanto no tenerlo en tu vida, que vas a llorar, vas a sufrir, como él, cuando lo dejaste, cuando lo lastimaste, pero sabes que, él no te desea el mal, te desea lo mejor, porque le hiciste un favor, así que a él solo le queda darte las gracias y decirte que lo siento, porque un hombre como él, no te vas a volver a topar en tu puta vida.